Bienvenido. ¿Cómo andan mis amigos? ¿Cómo andan? Estamos en pleno preparativo para los festejos correspondientes. Exactamente. Aunque va a ser una Navidad muy especial, pero bueno. ¿Se acuerdan que adelantábamos hace unos días de que íbamos a tener esto exactamente? La única variante respecto a lo que habíamos anunciado es que hay un poco de viento y se va a mantener así durante prácticamente toda la jornada. Se debe a que en el norte tenemos 1.015 de presión y en el sur estamos en 1.011, 1.012. Esos 3 o 4 milibares de diferencia que tenemos generan lo que se llama vientos de gradiente. Se van a mantener durante todo el día, a pesar de que la máxima va a andar por los 31 o 32 grados, quizás algún grado más en el centro y centro norte. Va a ser una jornada muy agradable, muy adecuada para reunirse en el exterior. O sea que la gente puede preparar la mesa afuera tranquila esta noche. Perfectamente, la mesa puede ir afuera tranquilo, poner algunos en las puntas del mantel, poner algunos vasitos para que el viento no lo huele, pero más allá de eso, espectacular. Hoy, mañana y pasado, unos días espectaculares. Recién para el martes y el miércoles se espera de que haya una desmejora en el tiempo y haya algunas precipitaciones, pero eso ya es otro tema. Bueno, capaz que nos podemos adelantar un poquito igual, ¿no? Para saber cómo se prevé que va a estar también el clima para la noche de fin de año. Bueno, generalmente las condiciones se suelen repetir, como tienen 7 días de diferencia, se suelen repetir en ciclos cortos. De todas maneras, como te decía, hay una desmejora a mitad de semana que va a llegar hasta prácticamente los umbrales del 31, pero se espera de que con vientos del sur, a diferencia de lo que está soplando ahora del sector norte, pueda darse un fin de semana, un feriado muy parecido. De todas maneras, ya tendremos tiempo de ir actualizando si los modelos se afianzan para el 31, si vamos a tener que buscar un plan B para eso. Pero hoy se disfruta perfectamente al exterior. Todo lo que sea al aire libre o lo que fuere va a estar espectacular, así que, feliz Navidad para todos. Bien, Juan Luis, te devuelvo un poco a esta noche. Decías que la temperatura va a ser agradable, hablábamos hace un ratito de mínimas de 18 grados, máximas de 28, 29. ¿Vos estimás en qué rango va a estar? Porque entre 18 y los 29 de máxima, implica si los que se están, por ejemplo, yendo para afuera en este momento, ponen un busito, no lo ponen. Mirá, la mínima que se dio esta madrugada acá en el sur, acá en esta zona, fue de 19 grados. Y hay una apertura térmica importante que se está dando en estos últimos días. Entre 18 y 30 grados, generalmente diciembre y la Navidad siempre es, a la hora de tirar los cuetes siempre hay que ponerse un abriguito. De noche desciende la temperatura. Es muy probable de que a las 12 de la noche estemos con 21 grados, 22, 23. Entonces, si bien, como te decía, vamos a tener 32 de máxima, se enfría muy rápidamente y no bien se oculta el sol. Si bien a las 8 de la noche ya directamente estamos en el atardecer, comienza a descender un poco la temperatura. Eso lo convierte muy agradable, porque con 32 grados de temperatura tampoco es demasiado interesante. Así que con un 22, 23 grados, va a llegar el 25 sin ningún problema. Y siguiendo con lo que va a pasar esta noche, supongo que estás al tanto que la Organización Mundial de la Salud dijo que Papá Noel estaba inmunizado al COVID, por lo que podemos suponer que va a estar circulando por Uruguay como hace todas las Navidades. ¿La noche va a estar lo suficientemente despejada como para si los niños quieren ver cuando está viniendo, lo pueden ver en el cielo o va a haber nubes y lo pueden tapar? ¿Qué estimás que puede suceder? No, va a estar así, ligérame. Primero, los renos, creo que uno de los renos fue hisopado y dio positivo, así que viene con un reno de menos. Mirá. Sí, sí. Pero nosotros no quedan... ¿Qué es lo que maneja este programa en lo que pasa en el Polo Norte? Sí, exactamente. Primicia mundial. Obviamente tiene que recorrer medio planeta. En todo ese medio planeta se va a encontrar con que le puede pasar cualquier cosa. Mientras no le carneen los renos, está todo bien. De todas maneras, cielos despejados se va perfectamente... No se espera de que se nuble ni que ocurra ningún fenómeno extraño. Va a ser de disfrute absoluto. Creo que va a ser de los pocos disfrutes que vamos a tener este 2020 que no sé, hay que despedirlo con misiles, creo. Juan, y volviendo a los vientos, porque los teléfonos están marcando es el ícono del viento para mañana, para el sábado y para el domingo. Es decir, no van a ser vientos importantes, ¿no? No, justamente lo que hablábamos al principio. Tenemos lo que se llama vientos de gradiente. En el norte tenemos una situación con una diferencia de presión importante y en el sur tenemos 3 milíbaras de diferencia. Esa diferencia genera vientos de 22, 23 kilómetros por hora en ráfagas. Es probable de que no amainen, se mantengan más o menos como están ahora, amanezcan un poco calmos, pero después empiezan a crecer. Pero 24, 25 kilómetros por hora de viento es una brisa interesante, inclusive hasta para volar drones. O sea que tranquilo que va a estar espectacular. ¿Y qué va a pasar con los sectores del país que necesitan el agua? ¿Eventualmente vamos a tener agua en las próximas semanas? ¿Y cómo estamos en ese aspecto en este momento? Exacto. Ese es un tema que nos está preocupando. Estamos bajo una fase fría de la niña. Eso está dejando déficit hídrico en dos o tres lugares importantes del territorio que van a seguir en las mismas condiciones hasta enero, febrero y hasta quizás bien entrado marzo. No se espera de que haya un viraje y pasemos a neutral o a otro tipo de fase. O sea, en los lugares donde hoy está faltando precipitación, una zona de Paisandú, en el sur del Uruguay y sobre todo en el este hay una zona de rocha que está en nuestros mapas, está pintada de ocre, va a seguir así prácticamente durante todo el verano. Así que las previsiones de que vire esta condición de emergencia agropecuaria todavía tiene para varios, capaz que un par de meses más, recién para ir viendo cómo puede irse resolviendo. Si bien va a haber precipitaciones la próxima semana, como te decía, mitad de semana, no van a ser suficientes, no van a estar suficientemente distribuidas ni van a estar en los mejores lugares donde hoy se necesitaría que precipitara más. Esas son las... O sea, esas lluvias que hemos tenido en las últimas semanas, desde la última vez que conversamos, llovió un par de veces más, no han cambiado la situación en la que estábamos. No han cambiado, porque venimos atrasados como en unos 300 milímetros. O sea, el Uruguay tiene que totalizar con unos 1.400 milímetros anuales y hay lugares en donde están llegando a 1.000. O sea, y estamos cerrando el año. Están faltando en muchos lugares 250, 300 milímetros. Que esperemos de que no caigan todos juntos, porque suele ocurrir de que, de esos fenómenos, cuando se sale con 300 milímetros en dos días, pasamos de un estado al otro. Pasamos de estar contando hojas secas a sacar el catamarán para poder atravesar la calle. ¿Y qué enero podemos esperar? Leo te pregunta por enero entero porque le interesa la segunda quincena, pero con que nos respondas por la primera quincena, alcanza. Qué bovista, batalla. Yo en realidad negocié, yo salgo la segunda quincena, así que hice toda una negociación a partir del 15 de enero. Que mejoren la cantidad de días. No, va a ser un enero con predominio de cielos despejados, muchísima actividad al aire libre, porque si bien desde el punto de vista agropecuario la falta de precipitaciones es bastante mala, desde el punto de vista turístico y para actividades al aire libre y todo lo que sea, cuanto más días de sol tenga la temporada, diciembre-enero, la gente más lo disfruta. Esa condición se va a dar prácticamente durante todo enero y todo febrero. Así que, si bien yo negocié la segunda quincena de enero para los que salen en la primera de febrero, también espectacular, así que no se preocupen. Aparte, este año creo que no va a haber carnaval, así que va a haber que buscar planes alternativos. Así es. Bueno, salvo por la falta de lluvia, fue una especie de catarata de buenas noticias. También estuvo lo del reno que dejó preocupado a mucha gente, pero en general fueron buenas noticias. Sí, sí, yo escuché, ya están vendiendo reno. Están vendiendo reno, sí. Juan Luis Pérez. Está preocupante. Muchas gracias por este contacto, las noticias fueron buenas, está todo dado para tener una celebración en familia y al aire libre. Esperemos que la gente cumpla con su parte de ser responsable en los cuidados. Muchas gracias. Sí, la verdad que ese es un tema a tener muy en cuenta, a cuidarse todo el mundo, a usar esto que usamos y que lo tenemos que poner para todo el tiempo. Así que felicidades para todos, un abrazo y una feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias. Bueno, fundamental el dato. Gracias. Gracias.